Luis, gracias por estar... Disfrutá, disfrutá. Te estuve escuchando y lo hiciste muy bien. Muy bien, te felicito. Pero fíjate una cosa, se supone que si te vas de vacaciones no es para levantarte a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que soy fanático igual y quiero ver cómo lo haces. Porque tenés tu experiencia, pero... ¿Pero? Ahora escuchame una cosa. Porque para ellos te vas de vacaciones, si no vení mañana, digamos, para... ¿Qué es el pero? Estoy a las 5 de la mañana. No, en realidad te estoy probando como reemplazante. Como columnista de pensamiento. Como reemplazante. Porque yo, ¿sabés qué? No le quería dejar ni el programa a Gazulla, ni a Gustavo Noriega, nada, ni a Levina, nada. Porque dije, yo les doy... Les cedo un poquito más a esto y se quedan con el programa. Siempre. La traición siempre viene desde adentro. Esa es la peor. Yo te imagino... Por eso, como vos sos una persona con poco ego, una persona que, qué bueno, que siempre se pone el overall trabajo. Por eso, te estoy probando y lo estás haciendo muy bien. Bueno, gracias. Gracias, ¿no? Tienes 50 años de carrera. La verdad que es una falta de respeto. Supone que mañana vas a mes. Si tú más vacaciones estás durmiendo, ¿no? O te despertás a las 5 de la mañana y le dices a tu esposa, vamos a escuchar el programa. Qué pesado. ¿Sabes que me lo imagino despierta? A ver cómo anda Nelson. Hay un rumor muy grande que Majul no duerme ni siquiera. No, no, no. Es posible. Es posible. Sigue largo. Es posible. Es Magdalena. Yo tengo información. ¿Qué pasa? Tengo información porque... ¿Qué te pasa? Quiero decir como presidente de Aptra que ustedes... Es como... Ustedes... Yo no quiero meter cizaña, no es algo habitual en mí. No. No es algo habitual en Venturita. No, no. Pero no se escucha... Esto es cierto. No se escucha en otros horarios de la radio un pase con tanta buena onda como el que hay acá. Hay información que está circulando de que el año que viene la mañana serían Nelson Castro, Jonatán Biel. No, no. No se le ocurra, no. Estamos bien así, Luis. Estamos en buenas manos con Luis y con Eduardo. Pero yo tengo el audio acá de las vacaciones de Majul. ¿En serio? Que estaría con Feynman. ¿Puedo jugar? Se las tomaron los dos. Me parece que se las tomaron los dos. Esperen, esperen, esperen. Deben estar en Marchiquita. Claro, claro. Esperen, esperen. ¿Hay vacunas en Marchiquita? No sé. Por lo que yo tengo... Por lo que yo tengo... ¿Es un país en Marchiquita? ...de formación... No, sí. Moderna en Marchiquita. En Peso no es el lugar donde está. El lugar donde está no es en Pesos. El lugar donde está no es en Pesos. Si me la banco, lo tengo ultra recontrachequeado. Sí, como lo del otro día, ¿no? Luis, tu homónimo, digamos, tu tocaso, Luis Miguel. Lo que me dijo, me voy de vacaciones dentro del país. Yo soy Luis Antonio. Por eso, Luis Miguel dijo... ¿Luis Miguel quién es? De Majul. De Majul. Me voy de vacaciones dentro del país. Así que me lo dijo así con claridad. Bueno, la información que yo tengo es un all inclusive. De algún lugar del Caribe, no sé. Pero estas son las vacaciones, este es el audio de las vacaciones. Esta es la prueba de las vacaciones de Majul y Eduardo Feynman. De las cosas que hablan. A ver, espere, espere. Uy, qué momento. Eduardo, estamos en un lugar hermoso, paradisíaco. Pero, no sé si coincidís conmigo, pero yo no puedo dejar de leer las noticias. No puedo dejar de meterme en internet y mirar lo que está pasando en la Argentina. Para que te relajes, yo te traje a la María. ¿Ah, sí? ¿A la María qué es? ¿Una masajista? ¿Una chica que viene a hacer los masajes? No, no. Me parece que no entendiste. Te traje unas flores, niño guiño. ¿Ya? ¿Te traje flores? Pero qué galante de tu parte, ¿eh? Tengo una pregunta muy fuerte, Eduardo. ¿Vos me estás queriendo seducir? A ver, te lo voy a decir en buen criollo. Te traje un charuto que te va a volar la peluca. Es una pita de mecha, ¿eh? Ah, bueno, esto. Pero qué gordito que lo armaste, ¿eh? Exclusivo. Y tenés que fumarlo y aspirar el humo. Una pitadita, tenés cuidado. No te quemes los dedos. Exclusivo. Yo sabía que eras un buen charutero. Me da hambre. Ideal, ideal para una mermelada de dulceando. La mermelada de pomelo. Ya tenías que meter el chivo. Muy bueno. Exclusivo. Exclusivo, Luis Ventura. Muy bueno, muy bueno. Las vacaciones de estos dos personajes que están... Digamos, la radio está haciendo un esfuerzo tremendo. Por escalar posiciones. Y estos dos están de vacaciones a la mañana. Fumado, ¿no? Sí. Fumando cosas raras. Mientras acá a la tarde la están remando. Bueno, no quiero decir más nada. Qué barba. No quiero decir más nada. Nelson, qué tragedia, ¿no? No, tremendo. A mí me... Compartir radio con esta gente. Me encanta esto de Luis que dice, yo no quiero meter... De Luis Antonio. No, no quiero generar polémica. No quiero generar peleas. No quiero ensuciar gente, pero... Es extraño. Y eso que no mostré los videos, ¿eh? Qué locura esta mañana, ¿no? Qué nivel de vagancia. Ahí están los números, bueno.